Música 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 Queda por mis animalitos Si me murió uno Música Música No tengo ni armadura Se me perdieron mis animales, chicos Se me perdieron mis animales Se me han perdido Ya tengo bastantes cositas A ver Madera creo que era No, estas estructuras No, estructuras Madera Y que nos falta para eso Pues nos hace falta madera, ¿no? Y podemos hacernos cuantos A ver, creo que tiene cajón Aquí Tenemos madera No tenemos madera Vamos a tener que ir a conseguir madera, chicos Porque la necesitamos Lo malo es que se demora muchísimo el amanecer Pero bueno, vamos a ir Mejor que necesitamos la madera Vale Creo que ya no necesitaremos más madera por ahora Vale Debo que ir a por un diente de sable Y por dos Otros animales que tenemos Pero necesito un teranodon Un argentavis Este, a ver Dijimos que vamos a crear Una, dos, tres Creo que se ponen hasta tres stacks Otro 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 Y otro Para no gastarlo todo Otro A ver Si me deja Bueno, me lo mueras Conoces Es que ya creamos A ver Vale Vamos a dejar Uno por aquí Por aquí atrás Uno ahí Otro por aquí atrás A ver Ahí Ya serían dos Vamos a dejar Uno por acá Eso Y otro Por acá Vamos a utilizar Cuando nos estamos Utilizando La fogata Vamos a utilizar Vamos a dejar Otro por acá Al lado de la cama Y dejaríamos El último aquí Al lado de la puerta Vale Y ahora La paja Oh, mira Como aquí se llama la carne Que vamos a dejar También un Un De refrigeración Ah, no, no, no Mentira Es que lo estoy haciendo Al revés A ver Esto va para allá Y esto va para allá Y vamos a dejar La carne Para hacer los narcóticos Que para eso La estoy dejando Pudrirse Pudrirse La carnecilla A ver Esto ahí Esto ahí ¿Qué es eso? Ah, vale, vale, vale Ah, ya me vio Lo que le pasa a los animales Hoy en día Vale Vale Este Voy a comer Ya Me falta Bastante comida ¿Cuántos son? Dos Pues venga Vamos a matarlos Vamos a matarlos Porque no Porque no Me hace Mucha gracia Que esto Siste Así como Destruyéndome En mi casa ¿No? ¿Qué nivel eres? ¿Pero qué nivel eres? Usted ha dicho 85 Vamos a usar otro Ay, me envore el perro Este A ver Este Este le da 135 Ay, ¿cuántas veces Nos va a tomar Para poder matarlo Se cargan Vale Ven Ven a por nosotros Activamos eso Creo que no le pegamos Eso No, no No le pegamos Vale Hey 8 flechas Nomás que recupere Todo eso Que Bueno A ver 10 Vale Vamos Con nuestro Pico De hierro ¿A ¿A dónde Está el otro? Vale Está acá ¿No? Listo La entrada Estaría Haciendo por acá Y vamos A ponerle A ver A ponerle 75 Bueno Pongamos 150 Ahí está 150 Frente al fuego Y acá Son 6 ¿No? Acá otra 150 Vale Aquí Aquí había Falta Una más 150 Igual Acá 150 Prendemos Esa no la aprendimos Levantamos 250 Pero no la aprendimos Vale Ahí está 350 Bueno 142 Pero es que creo que La paja Aguanta bastante Vale 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 Vamos a apagar Esta de acá Ya se nos vería La casa más o menos Normal Vale Vamos a poner A cocinar Acá más carne A ver Si podemos No eso No A ver Esto Si Esto no lo llevamos Esto no lo llevamos Esto no lo llevamos También Ahí estás Listo Esto es vegetal Lo estoy poniendo Aquí por este lado ¿No? Si De ver el vegetal Este lado Eso es Este ¿Qué necesitaría yo Para mi Para mi ropa Chicos Para mi ropa No entiendo Por qué se cae La transmisión Ni un Twitch No entiendo A ver Para mi ropa Lo que vamos A usar Sería A ver Armadura Chicos De piel No estaría Falta fibra ¿No? Fibra creo que ya Vamos a tener El camuflaje Bueno Tenemos que conseguir Muchas cosas Para el camuflaje A ver A ver ¿Dónde está la fibra? Pues aquí No hay nada Pues aquí Hay armas A ver Ah Entonces ¿Esto qué es? Vale Huesos Armaduras Armaduras De dinosaurios Acá Estaría Lo que vendría Haciendo la fibra Pero nos faltaría Más fibra A ver Vamos a dejar La madera Por acá Eso es Eso es Y vamos A Todavía se demoran Amanece Men que Que hora Son las 2 De la mañana Chicos Madre Vamos a venir Por acá Calma Eso es Creo que ya con esto nos podríamos hacer algo guay Bueno, de piel, ¿no? Eso es Me hice dos guantes Vale Y el escudo, ¿no? Que vendría bastante bien el escudo Necesitamos más madera He dejado madera allí en un momento Vale Vamos a hacernos el escudito, chicos El escudito Vale Y ya estaríamos Nada más me gustaría hacer una Vamos a marcar la entrada para acá Por acá Y Vamos a ponerles paja a heces Ah, que no hay suficiente paja Vamos a ponerle madera a esto Lo encendemos Y le ponemos madera a este Y también lo encenderíamos Vale Luego pondríamos otro por acá Ah, ya no me queda Que falta madera y paja Vamos a poner madera y paja, chicos Chicos Madera Madera por aquí Y paja por aquí Y madera por aquí Y este paja por aquí ¿Qué es esto? Fósiles Acceder al inventario Pues acceder al inventario Oh, una escopeta, chicos Oh yeah, una escopeta Vale Vamos a hacer tres de esas Porque esto Necesitamos aquí Como tal Eso Y otra placa Para marcar lo que andré haciendo Nuestra pequeña casita Que nos estamos armando hasta ahora Esta la podemos recoger Y dejarla un poquito más allá Vale A ver Y la última Si la ponemos por acá Vale Ahora Vamos a ponerle paja Este Por allá La prendemos Este La mitad Y lo prendemos Y acá Pilar de fósiles No, pero no se puede entrar A esos pilar de fósiles No, así que Vamos a poner Por acá Lo que vendría Haciendo Listo, chicos Listo Esa sería nuestra casa Como tal Por ahora Vale, muchachos Ahora Lo que necesitamos Son Más carnes Más carnes Podridas Para A ver A ver Por esta parte Está muy oscuro También Bueno, pues No pasa nada Igual debería poner Una antorcha Ahí, ¿no? Podría Aprender Eso Es el caldeo ¿Qué es eso? Son plantillas Para fósiles Hueso Hueso Dinosaurio 25 Vale Tengo varios huesos De dinosaurio Pero ¿Eso se hace en el caldero? Ah, no lo sabía A ver Vamos a acceder aquí al inventario Y le vamos a dar algo de Hiedra De madera Vale Déjalo así De fuego Y Pues No nombraría Mucho, ¿no? Bueno A ver Pues aquí Se acabó La madera Vale Pues ahora vamos a poner Ver acá la madera Y con No, no es Aquí vamos a dejar la piedra Y el silex Vale De este lado Vamos a dejar Las semillas Estas Vamos a llevar La carne Porque la necesitamos Este Estas también son Semillas Los huesos Allí hay huesos Vamos a Ah, no Tenemos unos Estos Que solo necesitamos Eso es Y Ya Ah, bueno Y esto Listo Aquí Que hay Aquí Vamos a dejar Nada Porque no hay nada Aquí creo que vamos a poner Las armas Las armas Que nos hemos encontrado Ahorita Eso es Aquí Vamos Vamos a llevarnos La fibra Que la necesitamos Los huesos Y la piel Dejamos los huesos Y la piel Ahí Y estas Vallas Pues nos las pasamos Aquí Para comernos Ahorita Que hasta acá De pronto Falta Vale Pero son ya 4 y 6 De la mañana Creo que a las 5 Es donde empieza Ya amanecer Y Podemos ir a buscar A nuestros animales Es que no No creo Como hayan muerto En serio Debo creer Que hayan muerto Eso no Pasaba antes Bueno Es que no No creo que Ni que hayan muerto Chicos Vamos a ir apagando Ya las luces Poco a poco Porque ya Se está haciendo De día Vale Aquí Carne Podrida Que nos la vamos A llevar Día de Jam A nuestra Mesita Del mortero Eso es A ver Aquí Drogas Narcóticos Salen 23 23 A ver Vale Pues ya Vamos apagando Luces Voy apagando Las de afuera De una vez Eso es Y que se ha caído Otra misión En Twitch Pero la volvemos A retomar No sé ni como Pero bueno Vale Vamos que vamos Vamos que vamos Que quiero un Que quiero un Teranodon Muchachos Que quiero un Teranodon Será que hay alguien Aquí en el server Que pasa Axel Men Recién salvo En el colegio Vale bro Pues aquí estamos En un servidor Oficial Bueno no es un servidor Oficial Pero como tal Si es un servidor Como agente Vale Ya que me va bien Ya que me arreglaron En el internet Ahora si Entonces Como puedes ver Es un server Se llama Jurassic Kingdom Y es en Un mapa en el que Nunca antes había jugado Se llama Ragnarok El mapa Entonces Ya tengo Dos dientes de sable Pero es que Uno se me perdió Y los otros Tengo que ir por ellos Allá Aquella torre Donde un amigo Es que me invitó Un amigo A jugar Acá en esta De esta cosa Y tengo dos Velociraptors Men Pero agh Es que También tenía un Un grifo Tenía un grifo Pero el grifo También se me quedó Con el diente Y se sable el otro Y la verdad es que No sé si están vivos O no están vivos Ahora Porque nos atacaron ¿Se anda bien fluido El internet? Bro pues por ahora Si me anda fluido El internet Me anda bastante fluido Y la verdad es que Por ahora Me siento un poquito feliz Porque me está yendo Bastante bien Voy a ir a buscar Algo de madera Para poner a hacer Eso rápido A ver Que ya se está haciendo De día Necesitamos madera Para ponerle A esa cosa Hemos subido El level Vale Vamos a entrar Por acá Listo ¿Qué empresa De internet Tienes? Bro aquí en Colombia Se llama UNE Digo UNE Se llama Esta es la empresa De internet Que yo ocupo Actualmente Y nos vamos a poner Acá Más salud Porque es que La salud Para que no me sigan Matando las maneras Como estaba matando Hace un momento Miren chicos Que ya somos Level A ver Que ya somos Level Es que no crece Súper rápido En estos No crece Súper rápido En estos servidores Vale Ya vamos a apagar Acá Vamos a poner esto Acá Y esto Por acá Y vamos a dejar Que se siga Arritiendo El hierro Que el hierro Nos sirve para La armadura También Vale Que otra fogata Tenemos prendida Bueno Otra antorcha Esta Y esta Listo Hace mucho Que no Haces preguntas Bro Es que las preguntas Ahora las estoy usando Más que todo Cuando hay más gente Y Y a veces Para votar De pronto Si estoy jugando GTA Digo En que carro Me voy Y tal Y lo pongo ahí Entonces Más o menos Esa sería la dinámica Pero como Actualmente No hay mucha gente Oye Axel Bro Una pregunta Me nació la pregunta La curiosidad Ahora mismo Este No te gustaría También posicionarte En la tabla De líderes Ah perdón Bro Tenía que hacer la pregunta Ah que me hicieron Falta Narco Berris Vale Pues vamos a por Narco Berris Que primero Quiero encerrar Todo esto Pero quiero ir Primero a por Mi grifo Sino que es que Donde fui por Mi grifo Habían muchísimos Bichos Habían muchísimos Bichos Y era Súper complicado Necesito un poco De agua Ah no tengo agua Ah que no tengo agua Bueno pues Vamos a ir a buscar agua A ver A ver que hace mucho Que no buscamos Agua También A ver Narco Berris Porque llamamos Porque llamamos Un poquito Narco Berris Es que Lo que no me entiendo Es que llamamos Un poquito Narco Berris A ver si con esto Nos quita la sed Estas vallas Ya no las comimos Todas Yo sé que tú Quieres un A ver Dabro Que tú dices Que me vas a A dar el El Ferrari ¿No? Si es un Ferrari ¿No? Ya lo vas a tener Bro Tranquilo Jaja Bro Sabes Cómo vas a quedar Posicionado En esa tabla De primer Donde me es Ese Ferrari Wow Ahí sí Como ya en España Es que es flipante Men Es que es flipante Vamos a morir Por agua Porque ya nos vamos Muriendo Es Es que Está caro Si Bro Está Bastante Caro Vale Que tengo prendido La fogata ¿No? Vale Vamos a cerrar acá Porque de pronto Se mete gente Al servidor Y Me Vendrían a dañar Lo que ya tenemos Hecho por acá Chicos ¿Qué es esto? Pero Estoy ahorrando Vale Bro Pues muchas gracias Men Te agradece Te agradece Si lo haces Por me Por me Yo iba por aquí Ah vale Las Berries Las necesitaba Para eso Las narco Las necesitaba Para hacer Las flechas Para poder Domar Lo que ahora mismo Quiero domar Es Algo bueno A ver Narco Berries Drogas Vale Seguimos Haciendo Las drogas Y Vamos a echarnos Esto Vamos a echarnos Todo esto Todo esto No lo vamos a acabar Ya Listo Y Esto A ver ¿Qué necesitamos? Ya tenemos La ballesta Tenemos Tenemos la ballesta Necesitaríamos Carne Y Pero es que Necesito También Conseguir Un A ver Vamos a matar A una tortuga Para que nos De chichi Y Ahora Está lloviendo Axel Gracias Axel Por las monedas Cibros Se llaman Son narcóticos Para Para hacer dormir A las Allá Allá hay la casa De otra persona Ah no es un barco El barco De una persona Son narcóticos Para hacer dormir Para hacer dormir A los animales Y poder Domarlos A ver Lo que no quiero Es morir Y es que Aquí en Ragnarok O sea Este mapa Es muy difícil Porque es que Aquí hay bichos Por todo La oro Vale Pues acá Tenemos El dodo Me hice daño Ahí Aquí tenemos El dodo No Es que Ese es lo malo Mira El lag El lag De los servidores A veces Cuando tú Vas a apuntar Algo Digamos No se nota Pero cuando tú Apuntas Mira Le pegué Mira Le atravesó Una cabezota No le hice daño A ver Necesitamos Es más que todo Carne Así que Tenemos que pegarle Con este Con el pico A ver Vente tú Qué raro Qué raro Qué raro Que no esté Francisco Vendiendo Sus Metanfetaminas Así ¿Quién sabe Jesse Francisco Ayer estuvo Un rato Mi hijo Que tenía Que hacer Tarea Porque Su mamá Si no lo regañaba Me dijo A ver Vamos a matar A ese también ¿Pero dónde va Sucio Pero cuántas flechas Hay tan Pero Haz que le dé 130 Este Bicho A ver Resiste como un campeón Ya Estás muerto Más muerto Que Martin Vale Y ahora Vamos a Ahí hay un Teranodo Pero es que Ese teranodo No es de nosotros Ese teranodo Es de otro vato Aquí cerca Esa es la casa De otra tribu Y creo que Es de la tribu De la que me recomendaron Que no me hablara Me recomendaron Que no hablara Con otras tribus Porque no se llevan Muy bien Con la gente Tengo protección Del admin Durante un tiempo No Pero que hice Cociné la carne Ahí Carne cruda Vale Acá está la casa Del otro men Y este Era el del otro Gato Reclamo permitido Ah Que lo puedo reclamar Propietario No sé qué Reclamo permitido En siete Siete días Es A ver Veamos En siete días ¿Cómo la ves? Vamos a ver Si puedo Encontrar A los míos Me hacen falta A los míos Me saqué Un siete De diez En matemáticas Bro Siete de diez Bro ¿Y por qué? Pues claro Que es que siete Está bastante bien ¿No? Mira Acá está la casa De otro men Creo que ese Teranodon Se lo di El admin A mí también Me dio un teranodon Bueno De hecho me dieron Dos teranodones Y se me murieron Porque es que Estaba súper difícil Llegar hasta acá Luego Luego A ver Ah Ahí tenemos Una tortuga Vamos a ver Si le podemos Disparar desde acá A la tortuga Que no nos alcanza Diecinueve Vale Se viene Diecinueve Otra vez No podemos mirar Que leveles Ahora mismo Diecinueve Diecinueve Necesito matarte Porque tú me vas a dar Harta chitina Harta chitina Ven Muerte Muerte Por favor Muerte Muerte Le quitaríamos En la cabeza Pero es que no me da La cabeza El perro De si me da miedo Caerme Y que me mate Vale Diecinueve Esa la fallé Esa también La fallé Diecinueve 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 Como es Allí En Colombia Como es Aquí en Colombia Quebron Las calificaciones No te mueres Ya se está yendo Significa que ya Podemos Uy Que la gasto Que la gasto Que me dio ahí No ¿Qué pasó? Estaba súper Lagueado Que se devuelve Que se devuelve Este perro Noventa y cinco Noventa y cinco Noventa y cinco Pero si es level Cincuenta Diecinueve Noventa y cinco Noventa y cinco Noventa y cinco Ah que me quede Pegado acá Me quede pegado Se me ha roto Se me ha roto Es hora De Muerte Pero por qué no te mueres Pero por qué no te mueres Por qué no te mueres Ay que yo tengo más vida que tú No entiendo por qué no mueres Creo que ya está existiendo Creo que ya está existiendo Tengo que hacerme otra cosa de esas Por fin A ver Quince de queratina Tanto para Solo quince de queratina Tanto para Si las calificaciones Pero pues aquí en Colombia También se califica Digamos de uno a diez O en algunos lugares Se califica De De uno a cinco Vale La mayoría es de uno a cinco Vale La verdad es que me gustaría mucho Un teranón Pero es que me haría falta Más chitín Para la montura Y ya viste Como luché Para matar a la tortura A ver A ver No sé No sé Qué voy a hacer Aquí tengo un montón de diodos No me alegre No me alegre ¿Dónde están? Vale No Espera un momento bro Espera un momento Que me están llamando Isra Ah no No puedo contestar No qué pena A los seguidores No les puedo contestar Llamadas a celular Te amo wey ¿Por qué bro? ¿Por qué me amas? Men Porque me están llamando Isra Men Les puedo hacer Messenger Es para que me escriban No para que me llamen Muchachos Pensé que era algo Importante Pensé que Me estaban llamando De alguna empresa Vale Es súper importante Es súper guay A ver Si logramos Encontrar una tortuga O Algunos bichos Acá hay otra casa De hecho Acá hay otra base Aquí hay otra base ¿Será que no hay nadie? Amigo Juega conmigo GTA Online Ahorita Bro Pero estoy ocupado Haciendo directo Así que Perdóname Ah me estoy muriendo De hambre Vale Aquí más Todos Vale aquí es la tortuga ¿Qué nivel es esta tortuga? 55 Y la otra Era el No acuerden Que era la otra A ver Tú me vas a dar Un buen de chistín ¿Vale? Tú me vas a dar Un buen de chistín Yo sé que sí Vale Vale Ah no No desiste Pensé que ya estaba desistiendo Pero ya está muertísima Si ya estaba desistiendo Ya no quiere pelear más Vale Con esto me da más Keratina 25 Keratina Está buena Buenísima Ahora lo que haría falta Sería Domesticar A un Teranon Acá hay unos Esos también nos dan Chitina Pero A ver ¿Qué hay acá? Huesos Sí Montura Yura No sé qué Vale Ah que tenemos que irnos a hacer un Vale que tenemos No nos hemos hecho Las fiestas narcóticas Así que yo creo que ya Mejor irnos Para la casa ¿Qué pasa? Alan ¿Te cambiaste el nombre? Alan Mixauro ¿Cómo estás men? A ver Este No sé Ahí hay un tirano Un Un tirano serio No es sino Un Carnotauro Así que vamos a tener Conectado Carnotauro No acabas de ver el level De este level Que vale Lo podemos matar Aquí relajaditos Ni siquiera me he curado En la anterior batalla Y ya estoy acá A tope Matando a este men A ver Calmado Tú calmado Tú calmado A ver Y ahora Tengo sed Vale Vale Desiste Desiste Ah Creo que está Para domesticarlo Pero no No podemos domesticarlo Ahora Necesitamos matarlo Perdón Necesitamos matarte Hola Sí me lo cambié Vale Alan ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos chicos? A ver A ver A ver A ver Que podemos Venir por acá Que tengo Bastante Ahí hay otra Tortuga Ay me asustó Este bicho de acá Vale Hay dos tortugas Si peleo con una Me tengo que pelear Con la otra Obligado Eh ¿Qué haces bro? Pues estoy aquí En En Este juequito Que Que es bastante bueno Vale ¿Pues a qué level es? Level 50 ¿Qué carta se viene La otra también? Que la hagas Sí Ahí viene la otra Si ya vemos Que estamos perdiendo Mucha vía Nos tenemos que Es que si Literal son A ver si nos podemos Curar No no Desistimos de aquí La batalla Muchachos Mejor nos vamos Porque es que No sé por aquí ¿Por dónde bajar? Almorzando Y tú A ver No 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 Que si me caigo Me mato Vale Las tortugas Se quedaron Por ahí arriba Yo estoy casi muerto Ya Ok Voy a ir a mi casa ¿Vale? Voy a ir a mi casa Vamos a crear Las flechas narcóticas Que ya tenemos Para Nuestro Tearán ¿Vale? A ver Que nuestra casa Que va por aquí Más o menos Necesitamos Uno de esos También A ver Con permiso Con permiso Vamos a ir Hacia mi casa Hacia My house Ay Que esto Es uno de esos Ladrones De miércoles Vale Que si llegamos Por acá Es pecho Un teranodon Si, si Es un teranodon Vale Pues Estando en mi casa El teranodon Está bastante lejos Y mi casa También Ah vale Que acá Podemos tomar agua ¿No? Vamos a tomar agua Acomodando Mis cosas Para irme A la escuela Oh Vimos que recién Llegan Otros que recién Se van Chicos A ver My house ¿Dónde está? My house My house Está hacia allá ¿No? Si Mi casa Está hacia allá Yo no sé Por qué Vienes De este lado Estoy un poquito Loco Casi muerto Ando con Y sando ¿De dónde es Amigo? ¿Qué es lo que viene Por mí? Afinar a estos Bichos Viene nada por mí A ver ¿De dónde Querido amigo De México De De Comir Vale Axil es de Argentina Son La 1 y 10 No Que me he cansado Aquí tenemos Un Teranón Pero es que No tenemos Ahora para Domesticarlo Chicos ¿Qué nivel Será Ese Teranón? Vale Mi casa Está hacia allá Ya me acordé Tenemos que Atravesar aquí Ahí hay un Megalodón No me lo creo No me lo creo Que hay un Megalodón Ahora Y estoy Súper Tocadísimo De vida Ay Me asusté Me asusté Me asusté Me asusté Me asusté A ver A ver A ver Vale Uf Qué susto Que me metí Pensé Que ya me había pegado A ese Cosa Vaya Estaba casita A nosotros Vamos a ir Por ahí Ahora mismo Ahí creo que Hay otra tortuga Pero bueno Malgar 1.35 ¿Vas a la primaria O la secundaria O la secundaria? Me imagino que Esa secundaria A ver A ver Vamos a entrar acá Y listo Ya Nos vamos Abrimos auxilios Nosotros Tenemos Tenemos Más carne Podrida Y nos vamos A poner esto Por aquí Y Podemos Poner esto Por allá Por allá Vamos a poner Esto Por acá Esto Por acá Voy a poner A hacer más Carnecita Porque es que La carne Es la vida Esta es una armadura Así que la armadura La podemos dejar Por acá Chicos ¿Dónde está la armadura? Creo que está por acá Es que se me ha olvidado Ponerle esto Vale Si esta es la De las armaduras Se me ha olvidado Ponerles el nombre Antes que tenemos El El chitín La queratina ¿Dónde tenemos La queratina? ¿Dónde tenemos La queratina? ¿El último será? No Vale Creo que la queratina Está por acá Pero si hay fibra Ah no mentiras Eso no Eso se devuelve Y esto también Esto también se va para allá Esto también se va para allá Esto también se va para allá Las semillas Para sembrar Luego Luego en un rato Y me llevo Lo que es la paja Y aquí En este Vamos a meter Lo que es A ver Dice Tengo 8 años Wow Pensé que eras Un poco más grande Jaja Vale Jeje Jajaja Jejeje Me gusta que mis seguidores Se acercan a amigos Es que eso es lo bueno Esa es la vida Eso me hace Bastante feliz Pero esto lo vamos a poner Allí de una vez A derretirse Y aquí Listo Creo que aquí es donde tenemos La piel Si aquí tenemos la piel Vamos a dejar esto acá Y vamos a botar Y vamos a botar estas semillas De amar Berry Que las tartas Que no las necesitamos Ahora mismo No las necesitamos Y aquí vamos a poner Lo que vendría siendo Unas cuantas de carnecita Unas cuantas de carnecita Podrida Y vamos a dejar 60 de estas Para que se pudran Ahí Para que se pudran Mientras tanto Nosotros vamos haciendo Aquí unas cuantas Narco Flechas narcóticas A ver Escudos Armas Munición A ver Cuantas salen Salen un montón De flechas ¿Tienes consola De videojuegos? No Voy a cuarto De secundaria Tengo 14 años Vic Me voy al baño A hacer Del dos Siempre que sabes Que te vas a baño A hacer del dos Nunca vuelves Ya te conozco Mi querido amigo Bueno Vamos a apagar el fuego Aquí Y no será Que me estoy muriendo De hambre No pues Comemos A ver Estos de hierro Los vamos a llevar Para hacernos otra ballesta Otra ballesta Eh A ver Otra ballesta Que en serio Que la necesitamos Bastante A ver Armas Armas A distancia La ballesta Vamos a hacernos otra Por si Hace falta Vale Pasamos esta Nos pasamos esta Y A ponernos Eso ahí La otra La dejamos ahí Esto feo Que creo que Nos está haciendo aquí Espacio Vamos a ponerla ahí Bien Eh Bueno está buscando Cheating La queratina Aquí está Necesitamos la queratina Necesitamos la queratina La queratina La necesitamos Ahora mismo No me acuerdo Ni que la hice Men Imposible No la tengan Estos cajones Onde está La queratina Si yo la tenía Yo tenía Atención Un poquito No Ala Güey No sé Que dice La queratina Se cayó La transmisión Porque así Es Twitch Men Que asco A ver Ya la cierro Retomando de nuevo A ver Si Me va Vale Pues ahí me va La transmisión No sé por qué No se va aquí En el En el Esa es la tortuga Con la que estamos peleando Pero vamos a pelear con ella Estamos bien de vida Ah que son las dos Vale viene la otra A ver A ver que se me rompió Vale Ahora usted Que nivel es 20 Me rompió el escudo Me rompió el escudo Vale Empieza a desistir Empieza a desistir Y ahora que hago inconsciente Esa es la tele del 20 Ok Me gustaría Conocerte Axel Mira Axel Es un amigo Me encanta eso Me encanta Que se hagan amigos A ver Vamos a ponernos Y me rompió toda la armadura Por ese perro Pues nada Vamos a botarla toda Hasta el escudo Me lo rompieron Vale Y las flechas narcóticas Me las voy a pasar A la ballesta Vale Para ir a domesticar Lo que vendría haciendo Nuestro amiguito Nuestro querido amiguito Nuestro lindo amiguito Vamos a entrar acá Cerramos la puerta Que no se hace Nos entre alguien acá Robarnos lo que tenemos Lo poco que tenemos A ver Aquí es donde hay comida Vamos a pasarnos comida Por aquí Vamos a dejar esto Por allí Y vamos a ponerle Más comida Por este lado ¿Listo? Es que donde tenía La queratina Vamos a ver Cuanto necesitamos De queratina Creo que eran 50 para la amortura Del Teranodon A ver ¿Dónde está la Amortura del teranodon? Creo que es esta No Ah es esta Ah que tenemos 164 de queratina Vale Pues si nos alcanza Y piel Nos faltaría piel Ahí tenemos piel guardada Y fibra Vale a ver Aquí tenemos Lo que vendría Haciendo La piel Creo que es en este Si aquí tenemos Piel guardada Y fibra También tenemos Un montonazo Por acá Acá tenemos fibra Listo Ya con esto Nos podemos hacer La La del teranodon Si acá está Listo Ahora si podemos Montar nuestro teranodon Chicos Podemos montar nuestro teranodon De ir a buscar a los otros Pero entonces Ahora necesitamos Carne Ya tenemos bastante Tenemos que comer Recuperarnos rápido Antes de La nueva aventura Y A ver Que más Necesitaríamos Por acá Chicos A ver Que tenemos En el inventario Vamos a dejar La queratina Por acá Que es que En serio Esta queratina Es súper importantísima Tenemos carne Vamos a dejar La piel Acá en su sitio Y la fibra También Lo que necesitamos Ahora mismo Son Narcoburries Narcoburries No tenemos Ni una Narcoburries No A ver Esto por acá Y Vamos a Creo que podemos Crear más flechas Vale Los huesos Los tenemos aquí Con la piel Exacto Huesos Y Vale Y ahora Vamos a ir a por Narcoburries Que creo que acá Hay unas cuantas Narcoburries Realmente Realmente Cogeremos unas Cogeremos unas De por ahí Vamos a poner esto Por acá No, no hay Narcoburries Chicos No hay Narcoburries No hay Narcoburries Vamos a hacer Para que sigan Pudriendo Esas Esas de carne Y llegamos aquí Unas cuantas Para Que se olvide Que era Transmisión Ay Pero que Está pasando Con Con esta Vaina Ay No Que pereza A ver A ver Si ya lo retoma Vale Aquí tenemos Bastante Para Nuestro Para Nuestro Vale Vamos a Llegar A ver Por el Teranón Aquí Llega Un Teranón Ah De hecho Aquí tenemos Un Teranón Que Level Es Que Level Es Ese Teranón Que Lo Con Un Con Flecha Lo Vamos a Bajar Pero No Quiero Que Se Caiga En El Agua A ver Vamos a Coger Una De Esas Que Vamos a Necesitar También De Estas Y Estas Vale Baja 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 Necesito Que Bajes Necesito Que Bajes Porque Te Voy A Cazar Baja 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 Es que No tenemos Montura DS No he Hecho La Montura DS O sea Es que Me da Miedo Que Se Caiga En El Agua Y Si Se Caiga En El Agua Se Ahoga Vale Está Aterrizando Está Aterrizando A ver Te caes Te caes Vente Para Acá Vente Se Va A Desmayar Se Va A Desmayar En El Agua A Ver Si Vuelve A Ver Si Vuelve Si No Se Va Desmayar En El Agua Vamos A Desvuelve Mientras Santo Vamos A Buscar Narco Berris Vale Bueno Seguimos Buscando Arco De Mientras Tanto Que Se 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 Desmayo Ah No Está Ya Hablando Sobre El Agua O Se Tiene Que Cansar Tiene Que Venir Bueno Bueno Mientras Que Ese Teranodon Viene Vamos A Se Domesticando Al Otro A Este Este Lo Quiero Yo Que Nivel Es 54 Vale Desmayate Desmayate No Al agua 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 Al agua No Al agua Pero Por aquí Se van Todos Para Al Agua No ¿Por qué Se van Para El agua Todos Estos Bichos El Tiempo Bienvenido A Tomax Pro Bro Creo Que Axel Ya Ya Se Ator Si Bro Ya A ver A ver A ver A ver Quédate Al agua No Al agua No Te vayas Eso Buenísima Buenísima Vale Ya te tenemos Acá Deja Estarte Escapando Vale Vamos a ver Cómo Estás Vamos a Esperar Que te baje También Un poco La Comida Vale Te ponemos Vamos a Ponerte Las La La Multura Te Estaba Esperando Que Dicha Ya Este Ya Está Aquí Si Que Te Estaba Esperando Que Dicha Ya Está Aquí Si Me Quiero que Cetera No Venga Ya Ya Tenemos La Multura Cetera Para Los Que Acabaron De Entrar Para Los Que Acabaron De Entrar Estoy En Un Servidor O sea Estamos En Otro Mundo Vale Este Es Un Servidor Ya Con Otras Otras Personas Vale Ay Ay Dios El Mío El Twitch El Twitch ¡Vamos! A ver que necesitamos para la montura De... Este es del Pyomia Este es del Parasaurio, vale Este es el que necesitamos, necesitamos piel ¿Piel tenemos? Sí, tenemos bastante piel Así que vamos a ir por piel, chicos Perdón si se cae tanto la transmisión, no sé por qué se cae tanto La transmisión es que... Esto es por culpa de Twitch, eso le sigo echando la culpa de Twitch Volvió después de tanto tiempo Jaja Después de ayer, bro A ver Esta es la del Parasaurio, esta es la que necesitamos ahora Esta es la que vamos a poner a nuestro Parasaurio Ahorita que se levante Y se quedó ese Terranón por allá volando Ven, que asco Se murió Axel, creo, bro Se fue por allá por la cisterna abajo Ojalá, se accede A ver... Eh... Vamos a ponerle un poquito más para que verma Y esperemos que la comida Le sirva Es que el que creo que en gaseteranón Es que el que creo que en gaseteranón Es que el que se le di a que más nivel tenía Pero es que era el que yo quería Y no veo ningún otro más por ahí Es que el líder del 50 Pero no sé por qué ya no viene Ah... Ya no volví a tierra Mr. Big Mon Oficial, bro Pero ya con este, con este dato Podremos solucionar varias cosillas Ya con este podremos solucionar varias cosillas Esperemos que tenga más hambre, ¿vale? Cuando tenga más hambre Y vamos a ponerle La armadura por acá Vale ¿Tú qué miras? A ver, ¿este qué es? Este es level 20 Y es... Macho Este es macho Y este es... Hembra Vale, este nos puede dar huevos Mr. Big Mon Oficial Oye, bro, está bonita esa letra ¿Quién sabe inglés? Bro, yo sé inglés a medias A medias A través de la fecha por toda la casa Y no murió Gracias, Salam, bro Por esas 300 monedas Te agradecen un montonazo A ver, que yo quiero un teranón Para ir por mi... Por mi super pegazo Es que le voy a mostrar los animales que tengo, ¿vale? Es que lo inicié apenas anoche Y... Y este es un servidor Lo inicié Iba bastante bien, chicos Ah, miren, ahí viene, 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 viene Creo que ya me vio Y se está haciendo el tonto Creo que ya me vio Y se está haciendo el tonto ¿Tú eres una bestia, bro? Yo soy una bestia No sé si es lo que quieres decir Un maquina fiera, crack Quiero que engaje estaradón ¿Qué significante de bro? Es el mejor En el que más tarde Otra vez Oye, bro, está muy chévere esa letra, man Me agrada Me agrada bastante Vamos a ver, ya tenemos parasaurio Tenemos dos raptor I love you Eso sí, te lo ha dicho, bro I love you more Tenemos dos dientes de sable Tenemos un grifo Y tenemos Un Y tenemos dos velociraptor, ¿vale? Y también tenemos otro teranobro Está por allá, ha perdido porque he muerto cualquier cantidad de veces Y cuando muero Se me pierden los animales Los animales A ver, ese todavía sigue durmiendo Creo que ya podríamos ponerle algo de comida Vamos a ponerle estas Berries, a ver qué tal Se va a morar un bastante Se va a morar bastante doméstica De este men Eso creo Espero que no Ahí va subiendo poco a poco ¿Qué dice? I love you Te amo No puedo decir te quiero porque en inglés no existe te quiero En inglés te quiero es como de querer cosas Vale Chicos, nombre para el parasaurio que acabamos de domesticar Nombre, nombre El primer nombre que salga El primer nombre que salga para nuestro parasaurio, chicos Que pro eso Correcto Chicos, nombre para el parasaurio Es hembra, chicos Es hembra El tuyo Es hembra, chicos Es hembra Blue Vale, blue Bueno, en el blue Así, azul porque es azul Y vamos a equiparle la sillita Y nosotros vamos a quedar con las berries Y nos vamos a subir más vida, chicos Porque es que no podemos morir Debemos seguir ahí a tope Ah, pero a esta silla le podemos poner un disfraz, ¿vale? Entonces vamos a poner el disfraz a esta silla, chicos Vamos a poner el disfraz a esta chica A esta cosa que sería Ah, bueno, el disfraz lo tenemos para allí Ahorita la ponemos Juana 2 ¿Por qué había bots en la época tan antigua? No sé, bro Miren, con esto ya podemos conseguir narco berries Con esto ya podemos conseguir berries más fácil ¿Sí ven, chicos? Vale, al parasario que le podremos subir Eh, montalo Con eso Es algo Con esto algo de diseños Diseños de quebro Este Eh, vamos a ponerle estamina A nuestro querido amigo el parasario Vale Lo que nos interesa ahora es el teranodón Voy a buscar el teranodón, chicos Espero no nos hagan daño Que no nos maten por aquí Vamos a ir consiguiendo más berries mientras tanto Más berries, más narco berries Para el teranodón De detrás como las que te dice Ah, vale, bro, vale Pues muy bien Ahora vamos a subirle al parasario Eh, el daño El daño por si las moscas El daño cuerpo a cuerpo Listo ¿Cuánto hemos logrado conseguir? 73 de berries De narco berries, vale Eh A ver, las berries que se vienen bastante bien Ah, miren, ahí hay otro parasario Ah, no me lo creo Carne, me quito la carne Me quito la carne, ese perro Me quito la carne, me quito la carne Pero, mátalo, pero, mátalo A ver Mátalo Ok, yo quiero mi carne Mátalo, pero ¿cuánta vida tiene? Ahora me quito semillas Este perro me está robando todo A ver si lograra yo salir de aquí Vale, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo ese pinche ladrón este? Acá está Ahora la fibra Ah, es que ya me está dando asco Ya me está dando mucho asco Usted viejo Y se va a morir Le logro ¿Por qué no le estoy haciendo daño? Cargado A ver A ver, a ver, a ver Quítate de ahí Tú Pero ¿cuánta vida tiene ese men? Voy a matar a ese perro Por tonto A ver, todo lo que me robó Muestra para acá Muérete, muérete Muérete Vamos a conseguir bastantes cosillas Que la verdad es que Sirven bastante, vale Para sobrevamos Muérete también La energía He tocado subir el daño A este perro, porque es que Como nos pudimos haber dado cuenta No es tan bueno que digamos Matando Listo Ya se mejoró Vale, vale, vale Pues vamos Pues vamos A ver Que si yo logro salir de aquí Vale Yo quiero un Tera Un Tera Un Tera No Chicos Ya tenemos la amortura del Tera No Lo único que nos haría falta es El Tera No Perdón Se me está asustando yo Pero que hay El que lo vuelva Y que vuelva ya Lo montase ¿Cómo así, bro? No te entendí Y ya me perdí Ya me perdí de hogar ¿Dónde queda mi casa? Tanto estaba persiguiendo Ese bicho Y me perdí A ver Ah, vale Acá está Es que lo que quiero es El Tera No Este que estaba hablando Por aquí hace un segundo Y ya no está Lo veo Ah, está por allá Del otro lado El problema, chicos Es que para llegar allá Está complicado Llegar hasta allá A no ser que rodeemos ¿Qué es eso? Ah, vale Esa es otra vez Que podemos domesticar Pero Se domestica únicamente Con peces Mata al que vuela ¿Cuál vuela, bro? Esperen Ya sé qué vamos a hacer Chicos Vamos a bajarnos Vamos a decirle Que se quede ahí Quieto Y vamos a hacernos Unas boleadoras Chicos Unas boleadoras Que sería aquí En armas A distancia No, eso no es Primitivo A distancia Y las boleadoras Vamos a hacernos Unas contras Boleadoras Chicos Y ya con esto Que me hicieron Unas resorteras Pero que no quería Hacer unas resorteras Que me quería Hacer unas boleadoras Bueno, pues ahora Me hicieron Ahí por tonto Y nos vamos a poner acá Y cuando tengamos El teranón Ahí en el suelo Lo vamos a coger Y lo vamos a amarrar ¿Vale? El que tiene Es a la El que tiene Alas domésticas Los hirros Eso voy a tratar Vamos a ir A por el ya Ya que tengo La estrategia Súper bien ¿Vale? Ah, pero El otro no es mío, bro El otro no es mío El otro es de un De una persona Y O sea, de otra persona Y no lo puedo usar yo ¿Vale? No lo puedo domesticar yo Porque ya es de otra persona Mmm Vamos a subir Una energía Este men Vamos a ir por el otro Que es que ya tenemos La armadura ese O sea, y lo podemos Domesticar Y ya lo podremos montar A ver Ustedes verán Eh Lograrlo, confío en ti Sí, bro Pero mira Ponle acá Yo soy el más novato aquí Ustedes verán Las otras personas Lo que tienen Las otras personas Tienen Unos super dragones Que botan Botan Fuego Y botan Eh, hielo y todo eso Hasta que ya quiero llegar ¿Vale? La verdad es que tienen Hortísimas cosas Esos muchachos Y aquí tenemos Estos bichos Ah Yo quiero Yo quiero esa de este Necesito que aterrice ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Ahora está muy arriba Mira un barco Sí, bro El barco Es ya también De otra persona El barco También es de otra persona Entonces No los podemos usar Bueno Vamos a aprovechar Y vamos a subir La vida Aquí al parasaurio Porque si no Estos bichos Lo van a matar Ya sé que sí A ver Me gustaría ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? El El terranón ¿Dónde quedó el terranón? Ah Se fue para allá Si es el mismo O yo estoy loco A ver Ah Ase también Lo podemos domesticar Pero ahora mismo No nos funciona Ah Ya está Está allá arriba Y acá está el otro Bueno Tenemos que esperar A que aterricen ¿Vale? Tenemos que esperar A que aterricen Para poder domesticarlos A ver Por favor Aterriza Por favor Aterriza Que te queremos Domesticar Por acá Escucho estos bichos Todos feos No me caí Uy Casi me caigo Ay Pero ¿Por qué no aterrizan? ¿Será que ellos No se cansan? ¿Será que ellos no se cansan? Tan rápido Tan rápido Como los domesticas A ver Movernos por este lado Porque si Nos vamos a caer Ya Ya sabía Que nos íbamos a caer Vale Vale Esto no nos ha visto Me encanta tu canal Jaja Bro Gracias Gracias Esa es la idea Que les guste Que les encanta Chicos Aunque no traemos Así muchas cosas De interés Pero Es que Es que yo quiero Domesticar Esos teranones No sé por qué No aterrizan acá No sé por qué No vienen Ah que ya hay otro Venga Ya hay otro Ya hay otro Teranón Que te vi Que te vi Ya te vi No me No trates No trates de esconderte Que ya te vi Y vas a aterrizar Va a aterrizar Va a aterrizar Va a aterrizar Va a aterrizar Vale 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 Ahora Esto es de level 130 Wow Esto es de level 130 Duérmete 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 Vale 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 Es de level 130 Level 130 ¿No le dije a usted Que se quedara ya? Ah es que lo dice Giro No es Detener todos Vale 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 Vamos a quitarle Las boliadoras Quédate ahí quieto Quédate ahí quieto Ahí hay Vale Vamos a quitarle Aquí el inventario Y vamos a ponerles Unas cuantas berries Vale A ver Regálame tú Las berries Que has conseguido Es poderoso Si bro Es level 130 Que 130 Este Este va a ser Level 90 90 90 WTF Pero es que siempre Tienen bastante nivel O sea Tienen un nivel Bastante bueno A ver Este Vamos a poner aquí Las berries Y luego vamos a ir Donde nos mataron Para ver si podemos Lo conseguir El real Mil y medio Transporte Bastante bueno Porque ustedes Van a ver Les va a encantar Bueno Tienen la vida Tienen la vida A tope Así que Se va a demorar Un buen En domesticar Este Pollo Se va A demorar Un buen Y yo persiguiendo Ese Level 60 Creo que era Pero ya Tenemos uno Mejor A ver Mi querido Parasaurio Lo estamos Haciendo bastante Bien Vamos a ponerle La montura A este Si es hombre Ponle Bigmon Oficial Vamos a ver Que es Creo que es chica Ah si es macho Es macho Ahorita le ponemos Entonces Bigmon Oficial Oye Y los patos Bro Lo que te estaba Explicando Cuando llegaste Que se me cayó Directo Y este Y este Que Este también Lo puedo domesticar Pero se domestica Como un pollo Como un pescado Vale Entonces No tenemos pescado Ahora Lo que ocurre Bro Es que estoy En un servidor Vale Estoy en un servidor Donde hay más gente No es en el servidor Piva donde estamos Que únicamente Estábamos nosotros No Este es un servidor Con más gente Y preferí más bien Hacer directo De este servidor Ya que Ay bro Porque me empuja tanto Ya que es bastante bueno Y hay poquitas personas Y como puedes ver Me va fluido No me va con la Como pensé El servidor Se llama Jurassic Kingdom Y es en Ragnarok Este es otro mapa Muy distinto Vale Ese otro Es una paloma Bro Es como No es una paloma Bueno Es casi una paloma Pero Él se la pasa nadando O sea Él se la pasa en el agua Y en el agua Pesca Es que Bueno Es de esas cigüeñas Más bien Que les gusta Andar A todo el rato Ahí Pescando 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 ¿No? Vale Pues Vamos a mirar Como vamos Aquí de estamina Digo De sueño Vamos a subirle El sueño Vale Y vamos a hacer Que le de hambre Con estas Creo que hace uno Que les de hambre Pero así mismo Como les da hambre Así mismo Les baja Luego El sueño Así que Toca estarles Midiendo Para que Luego Le vuelva a subir La inconsciencia Cago Si bro Mi animal Es que es muy cagón A ver Estamos que le suba La inconsciencia Que se duerma Ese perro Y Mientras tanto Tengo piel ¿Será que tendré piel Por acá? Si tengo bastante piel Mientras tanto Vamos a ir haciendo Nuestra armadura De piel Armadura De piel Toma 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 Y toma Vale ¿Por qué no me la puedo poner? ¿No me la puedo poner? No me la puedo poner No sé por qué A ver Ya ¿Qué me hizo falta? Me hicieron falta Los pantalones Chicos Los pantalones Y Me hizo falta Lo que vendría Haciendo Un escudo A ver Un escudo Ahí estás Listo Ya otra vez Estamos a tope Con el escudo Y tal ¿Y tú cómo vas? Que se demora Se demora un montón Vale Vale A ver Ahí hay otro Parasaurio Igual Vamos a ver Mientras tanto Vamos a buscar Más berries Aquí con mi amigo Más narco Berris Igual podemos hacer Un huerto Las cosas Pueden Altura Si bro Si claro Si bro Si claro Vale Más berries Claro que este también Se puede llenar De espacio Vale Entonces también Necesario no llenarlo Tanto en el inventario Listo Vamos a ver Que más le ponemos Aquí de berries A este men Que es que las berries Las tiene Este men Porque este fue Que las cogió Como tiene Livel Le vamos a poner En el daño Para que haga más daño Porque es que no está Haciendo un daño De nada Bueno vamos a llevar No me entiendo Vamos a ver Que lleve todo esto Porque luego si Lo vamos a montar En el En este otro bicho Se nos va a complicar La cosa Porque vamos a estar Bastante pesados Eso es La carnecita Que por qué no tengo Carnecita aquí Y lo que sí Vamos a coger Es esto Vale Haz una huerta Si bro Voy a hacer una huerta Voy a empezar A sembrar también Ya que Pero para eso Tenemos que conseguir Cristal Y la del cristal Se encuentra en las montañas Oye Sorteo A los 200 ¿Verdad? Bro Posiblemente Posiblemente Sorteo A los 200 Vale Pero por qué Te demoras Tanto Es que Porque le bajas La comida Tan lento A mí no me baja Así de lento La comida Creo que Es cuando Es que Eran 200 No me acuerdo Ahora que se dejaba Se le ponía Ya la comida Esto es bro Lo de la Xbox One El sorteo es a los 1000 Pero en Youtube Vale Para el sorteo De una Xbox One Y una PS4 Que pasa Roger A usted Todo le pasa A usted Todo le pasa Garoso ¿Por qué Garoso men? ¿Por qué viejo? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver A ver Si esto es Level 130 Vamos a mirar Si esto es Level 130 Era Creo que era Se levanta Con más Level Vale Le da bien Buena Ah O sea Todo le pasa Derecho Perro Bueno Eso es usted Manu Ja A ver Si Si es level 130 Creo que se levantaría Al menos Con 133 130 Y algo Se levantaría Eh Bandido Ay Bandido Vamos a ver ¿Y tu casa El server El server privado Bro La casa El server privado Quedó tal cual Como la dejamos ayer Eh Lo único que me metí A la casa Así como fuera de cámara Fue Eh A recolectar Algo de materiales Para continuarlo En la noche ¿Vale? Para continuarlo En nuestra casa En el server privado Y pues Lo que te digo Es que me gustó Usar todo este server Y por eso Quise Traerlo Porque está O sea Es muy fácil Acá Consigua unos patos Si bro Vamos a conseguir Unos patos A ver ¿Cuántas fechas Me quedan? ¿Narcóticas? Me quedan 18 Fechas Narcóticas Así que ¿Cómo haríamos? Allí hay unos Bueno Primero Como sale Este Porque si Nos vamos Luego los perdemos Y Mejor no perderlos Bueno Si ya no sale uno Por acá Pues lo dormimos De una Acceder al inventario ¿Qué pasa Si lo dejas ahí Y te vas? No pasa nada Bro Pues pasaría Que pronto Se levanta Y no me doy cuenta Y se puede ir Se nos puede ir Y Si se levanta Y no nos damos cuenta Porque como te das cuenta La barrita de sueño Le va bajando Poco a poco Otra Sería que De pronto me pierdo Y no me acuerdo Dónde quedó El teranón Y ya estaría Ahí quedaría El teranón También se despertaría Y se iría Si me quedo Buscándolo ahora Entonces vamos a ponerle Yo creo que Carnecita ya Barquillosa 500 ¿Quién me compra? No Mano Aquí compramos Es droga Ey tú Cochino Vale Vale Vamos a ver Si le seguimos dando A este Stamina Que le está bajando La salud Bueno Stamina no Sino Narcoberry Le está bajando La salud Y vamos a Darle Lo que vendría Haciendo Ya la carnecita Cruda A ver si come A ver cuánto sube Para domesticarlo A ver cuánto subes ¿Cuánto subes? 500 Quebroso 500 pesos Colombianos Jajaja Ole Roger Recoge la caca Y tírasela ¿Dónde no? Recoge la caca Pero luego no la puedo tirar La caca sirve Para Mira ese allá La caca sirve Para Para hacer el huerto Así que Vamos a guardarla 16% No me jodas No me jodas Que hubiera ir a domesticar Mientras tanto Unos dos Vale Este es Macho Necesitaríamos Ahora una hembra Y No tengo Narco Berris No tengo Narco Berris Vamos a ver Si conseguimos Narco Berris Por acá Para todos Roger Mano Si ve que Ya tengo En mi tabla De líderes A dos personas A dos personas Muy buenas Aquí tengo Al administrador Tomax Pro Pongale Samuel Vale Le pongo Samuel Tomax Pro Que Es el que Nos dono 20 gemas 20 gemas Y Santi Que nos dono 10 Así que Tomax es el que Va de primero En la lista Si ve Es que mis seguidores Son los mejores Yo insisto Mis seguidores Son siempre los mejores A ver Ahí aparecen Arriba En En el Este Bueno Creo que en el celular Aparecen a un lado Donde dice Tabla de líderes ¿Dónde quedó el pollo? Acá está Uy Este es level 150 Este es level 150 Pero ¿Qué está pasando? Estoy consiguiendo Unos animales Super Traehars Aquí Y Necesitaríamos Una Hembra Bueno Bueno Ata conseguimos A la hembra Ditron Se pronuncia A ditron Se pronuncia La N Y la M A la vez Tron Max Pro Ah vale Tron Max Pro Vale 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 Ya Tron Max Pro Es que me confundí Abron La verdad Es que soy tonto Por algo no tengo novia Por algo mi novia me deja Deja cada rato 10% No Coma mierda A ver ¿Dónde está nuestra terapia? A ver ¿Cómo va el terapia? ¿Por acá? Que le pasó una tortuga por encima Que va 28% Este men Eh Ah bueno Que padre Que Ah bueno Parce Que bien Luego ¿Cuánto Cuando pueda Lo apoya? Gracias Roger ¿Qué? Ahorita me compré Dos balones Que me salieron Por 100 mil Más o menos What the fuck Dos balones Por 100 mil O sea 200 mil Pesos se le fueron Ahí Vale 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 Vamos a ir ahora mismo Por nuestro pollo Ah Ya está Ya está casi Ya está cerca Ya está cerca Por algo Ve a mi prima Con un amigo Amigo Dice No mentiras Su primo Antes me saca Con Bobaita Man ¿Sabes qué? A ver Dijimos que a este Le vamos a poner ¿Cómo? Eh Samuel Vente Samuel Que eres Un buen Pollo Vamos Samuel 200 ¿Qué quedó? Quedó 216 Quedó Level 216 Ojito Ojito Que quedó Level 216 Oh yeah Monta el animal No domesticado Pero nomás Tíratele encima Vale Vale Ya sé Ya sé Cómo sería Espera Entremos a Samuel por acá Ah bueno Que a Samuel Lo podemos cargar ¿No? Venga Samuel A ver Eh No estaban 50% Y quedaron Como a 100.000 Más o menos Puedo decir 100.000 Cada uno ¿Sí? En adidas A ver Quédate ahí Tú Eh Quédate ahí Por favor Detener todos ¿Vale? Y Que me estoy muriendo Ahora de sed Este va por 30 por 33% A ver Que me tire un animal Encima Vamos a ver Creo que me puedo subir A esta tortuga Ahí estás Listo bro Reto cumplido Jaja Monta a Samuel Eh Que vuela Bro Es complicado Voy a ver Si lo puedo tratar Los dos Ah vale 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 Vamos a montar a Samuel Aquí Voy a lanzarlo Como es de acá No lo puedo Lanzarlo No me deja lanzarlo Vale Siguió derecho No Siguió derecho Jaja A ver Voy a tomar agua Muchísimas Porque es que Me estoy muriendo De sed Ahora aquí Un barco Chicos Un barco Otro Dodo Vamos a ver Que nivel es Pero primero Vamos a tomar agua Vale Vamos a llevar Nuestra bolsita De agua Y este barco Le pertenece A De Balagard Balagard Se llama el men Que creó este barco Yo no lo puedo conducir Ah Lo puedo reclamar En siete días Vale Pues Mejor me hago Uno en siete días Monta El barco Ya lo monté Bro Pero no lo puedo manejar Porque no es mío No es mío El barco Bro A ver Que yo por aquí A visto un dodo Por aquí A visto un dodo Y quiero saber Si es hembra O es macho Por acá está A ver Tú eres Hembra Puesto allá Ah Pero El level 20 El level 20 Vamos a mirar Cómo altera Nodon Y ya venimos Con ese Nos vendría Uno bien De 120 No De 20 No Mejor vamos a buscar Uno más Más alto A ver Cómo altera Nodon Se nos va a despertar Este men Vale Vamos a darle esto Para que no se despierte Vale Y vamos a quitarle ¿Dónde estás? Vale Acá Vamos a quitarle Estos Y vamos a ir A matar Al otro Al otro Bicho de estos Es que la verdad No me vendría bien Uno de 20 No más O sea El machete Es de 216 Y este bicho Aquí no más Nos queda como De De 20 Entonces Mejor lo matamos Y nos quedamos Con la piel Vale Buscaríamos Uno más alto O sea Uno Relativamente igual Pero un poquito más alto Para que queden Balsas Ponle Juana Vale La siguiente Que encuentre Le ponemos Juana A ver Pero es que Por acá no encuentro Más dos Vamos a encontrar Más dos Chicos Vamos a quedar Aquí Vamos a encontrar Fósiles Vale Es que este lugar Es como pobre de todos Pobre de todos ¿Tú cómo vas amigo mío? 44% Es que las cosas buenas Se demoran La verdad Miren ese de allá Miren nada más Vamos a ver Si por acá Vemos algún Dodo Así En el level alto Hay una tortuga Aquí yo quiero ir Por mi grifo Es que yo no sé Por qué perdí El grifo Rip ¿Qué quiero que duerma Porque es que Cuando ellos duermen Quedan inconscientes Y así se doman ¿Vale? Tienen que quedar inconscientes Y de esa manera Pues podríamos domarlos Ya si no quedan dormidos Pues sería matarlos Y si no los matamos Pues si los matamos No podríamos domarlos ¿Me entiendes? Para eso es necesario Que ellos duerman Para con eso Poder darles comidita Y tal Y tal Y tal Se van avanzando Un poquito Y van estando con nosotros Ahí poco a poco Claro que Aquí hay que hacer Kibbles ¿Vale? Y vamos a hacer Kibbles de huevo De 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 dodo Ya si un balcón De agua Abro Puede flotar Vamos a necesitar Huevos de dodo Para hacer más rápido A nuestro A nuestro Teranodon A ver A este level 90 Entonces ya le podemos Subir un poquito El level A este Y vamos a ponerle Vamos a ponerle Vida No Nada Ah Vale Nada No Pues no podría nadar Vale A mirar aquí A ver Que pasa con esa Teranodon Que se está Demorando un montón A ver Chicuelo Te falta El 50% Vamos a ver Mientras tanto Vemos otro Por acá Lictisaurios Esos lictisaurios No hacen nada No vale la pena Domesticar Esos lictisaurios No es que ya no sale Dejaríamos mucho Ya no sale Dejaríamos mucho Entonces vamos a ir otra vez Eh A ese Robot Sabe Ese robot Sabe nadar Siro sabe nadar Bro Sabe nadar O se estropean No bro Ellos nadan Ellos nadan Bajo el agua Bueno encima del agua No Si van bajando Nada del agua Pues se morirían Pero Pero siro Ellos Nadan Igualmente Te voy a mostrar Te voy a mostrar Te voy a mostrar Y nos vendría a reventar lo que serían los huevillos Así que mejor nos vamos de aquí Me da miedo Me da miedo que venga a matarme Un coso de esas No tiene mucho sentido No, no se moriría, bro Oh, wow, sí, bro Eso lo van a ellos Y también hay dinosaurios con los que no pueden dar bajo el agua Y todo este tema Que amigo, que todavía te falta un montón Pero por qué, pero por qué te demoras tanto por aquí Es que he hecho un todo, creo Ah, miren Va a caer una entrega de suministros A ver No se puede domesticar el mega El megalodón siempre lo se puede domesticar, obviamente Pero para el megalodón tenemos que tener Carne de pescado de primera Y tenemos que tener Que hay aquí al ladito Carne de pescado de primera Y tendríamos que tener Traje de buzo Tendríamos que tener muchísimas cosas, bro A poder domesticar el megalodón El megalodón es bastante eficiente, bro Bastante eficiente Mira, el robot que yo tengo Es literalmente como este, ¿vale? Es este mismo Solamente que es un robot Es ese mismo, pero es un robot Y a mí me gustan más los robots De esos Siempre, siempre que he jugado a bar Siempre he utilizado robots así Este pues no hace nada A ver Imagínate domesticarlo ¿Domesticar qué, bro? El Al megalodón Que no sé por qué me muero tanto de agua De tanto de sed Es que es porque me la paso corriendo todo el rato Tengo que hacer una cantimplora Para yo no morirme de agua De agua, de sed A ver Ah, ya sé por qué Es porque tengo Ropa de cuero Y hace calor Vale, ya no me la cantimplora Ya domestiqué una vez Un Un megalodón, bro Que espero poder domesticarlo En este En este Mundo también, bro Espero domesticarlo Y que todo salga bien A ver 55% todavía A ver, estamos locos de la cabeza Ok A ver, vamos a darle más de esto Que duerma Duerme 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 ya O mi puño Probarás Duerme 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 O te vas a arrepentir Duerme 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 Ya casi llega Creo yo ¿Ya llegó? Ah, ya llegó Es que ya casi llega Ya estaba aquí Vamos a ver ¿Qué nos van a dar aquí? Ay, ¿qué es esto? Puse este generador al portal Ragnarok Guardians Ah, pero Necesitaría Lo que nos piden ahí ¿No? Hace un montón de cosas A ver Vale El portal Chicos Es uno que queda allá Y el otro que queda allá Y el otro que queda Hacia No sé dónde Pero Es otro que es como rojo A ver 61% Yo quiero trabajar En robótica Con Ia Oh, bro Sería buenísimo Eso es porque Tiene una pierna De oro Y el tuyo No ¿Pierna de oro, bro? ¿Quién tiene una pierna De oro? Ah, en los de allá No lo sé Mira, acá tenemos Acá hay otro de estos seranones A ver ¿Qué level es? 50 No El mío es mejor El mío es mejor Vale Pues ya nos llevamos Todo, bro Pero no nos dieron Los portales No sé por qué Quiero nos dar los portales Si los portales Deberían darnos A ver ¿Cuánto vas tú, men? 61% Pero ¿Por qué Te demoras tanto, men? Pero ¿Por qué Te demoras tanto? Que ya se van a acabar Las berries ¿De quién es? No es de nadie, bro Ese no es de nadie Anda por ahí Solo por la vida Cuando los ves así solos Cuando los ves así solos Es porque no tienen dueño ¿Vale? Cuando los ves por ahí ya Es porque de pronto Por ahí está su dueño Cerca Pero este aparecía sin nombre O sea que se podía domesticar A ver Mira, llegó Creo que es el mismo Vio que a su amiguito Le estamos dando aquí Lo más de bueno ¿Te imaginas Le doy una flecha De acá No Perdí una flecha Tranquilizante A ver No 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 Ah no Vale Pero es que Es que Es que Me da miedo Dejar a este Espérate Parasaurio Vamos a subirle El level Y vamos a subirle El peso Al parasaurio Eso es A ver Si me dejará salir Este coso de acá Vale Permiso 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 ¿Por qué no lo puedo coger? Ah ya Vale A ver Voy a ir con un poquito de lag Y ahora vamos a subirle A La energía Está haciendo de noche ya ¿Qué hora son? Las 6.17 de la noche Aquí en este mapita Duerme, duerme, duerme Vale, vale Y creo que no ha entrado nadie más al servidor, ¿no? A ver No parece que no hay nadie más al servidor Parece que soy solo yo Revisa al otro ¿A cuál, bro? Dame las vallas Dame las vallas Que te voy a subir de nivel Oxígeno por si las moscas Por lo que tenga que pasar Dame esta vez vallas 157 vallas Está bastante bien La inconsciencia le está bajando a este De manera muy rápida Así que vamos a darle Como si no hubiera un mañana Haz un refugio provisional Donde está el Dino Pero lo que pasa es que Para poder hacer el refugio Espérate a ver si puedo hacer estas trampas Es que donde está el El refugio A ver Madera No, esto no es Creo que es en estructuras Eh, varios No, en varios no es Tuberías Esto tampoco es Madera Ah, mira Son estas ¿Qué más nos pide? Madera Aquí tenemos madera ¿No, muchachos? Te he cogido madera Dígame que si cogió madera Si cogió madera Vale A ver Y vamos a usar esto Vamos a ponerlo alrededor Venga Dodo Vamos a subirle A este El peso Para que nos ayude A llevar algunas cosas Ah, claro que también tendría que ser La velocidad de este perro ¿No? A ver Vamos a poner esto Por acá Tal que así Y esto Por acá Que se entiende que yo Pueda pasar Por aquí Eso es Eso es Lo hacemos como auténticos cracks Eso es Listo Listo, bro Eres crack boy Lo logramos hacer Lo logramos hacer Ahí lo estamos protegiendo De cualquier daño Jajaja 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 A ver Pero ¿Cuánto te falta? Jajaja Que ya estoy cansado de esperarte Voy a Voy a liberarte Jajaja Que le queda el 23% Eres Ah Shark boy Claro, bro Soy shark boy Y la va a Es ella Ah, es más El próximo dinosaurio Bueno Ya dijimos que a la otra Ya vamos a poner como Juana Al próximo dinosaurio Que domemos Que sea Hembra Vamos a ponerle La bad girl Gracias Roger Por esas 100 monedas Men Gracias Gracias Le gustaría domesticar a este Ya que es un pesquero Se llama Pelagornis Se llama ese Pelagornis A ver Vamos a ver Si ya está aquí nuestro Cosito Domesticado Ya casi Ya casi A ver Tomás Gracias por esas 900 monedas Men Que se Le agradecen un montonazo Men Te agradecen un montonazo A ver Dale que bro Dale que Dale que Duerme 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 Dale 900 monedas Cero Peje lagarto Mamá Se ha metido Un peje lagarto Gracias Roger De esas 900 monedas Men Que ya se hicieron 1000 monedas De oro Men Con la sin Que acabo de enviar Anteriormente Muchachos Pero gracias Chicos Que se les agradece Bastante Vamos a hacer Que este man Le de hambre ¿Cómo hacemos Para que le de hambre Bueno pues vamos a darle De estas Vamos a darle estas Que esta lo deshidrata Y hace que le de hambre Pero entonces A la vez Lo va a despertar Entonces Cuando empiezo A bajarle la inconsciencia Bastante rápido Es donde Lo vamos a Le vamos a dar La otra Para que se Para que se siga durmiendo ¿Vale? Entonces ¿Saben como le está Bajando la inconsciencia? La inconsciencia Le va bajando un monton Mil solo por Tuya Solo Solo tuya Mil solo tuya Ah solo tuyas Vale va Alguien Que de una coca Para que Se hagan Dos mil Ah si 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 Dos mil Faltarían cien Bueno vamos a Ir a la inconsciencia ¿Cuánto te queda? 83% Todavía te queda Un monton Menos Es que no me lo creo Porque bro Pero porque te demoraba tanto Que llevamos ya casi Un todo un día A ver Vinimos en la mañana Y ya son las 7 y 29 Vinimos en la mañana Como desde las 7 de la mañana A domesticarlo Y que ya son las 7 de la noche O sea Llevamos 12 horas En el juego Domesticando a este Perro Peje lagarto A ver Sube la inconsciencia Sube la inconsciencia Sube la inconsciencia Que acabo de comer 88% 88% Se esta haciendo de noche Y es que Si se me hagan de noche Se me van a complicar Las cosillas Si se hace de noche Se me van a complicar Las cosillas Y para eso Voy a hacer lo siguiente A ver Vente Será que me puedo subir Con este acá Vale Allá vamos al pollo Vamos a llevar este A la casa Al refugio Y ahorita venimos A pie por el otro Para podernos ir volando Espero que siga ahí Espero que siga ahí Cuando vuelva Espero que siga ahí Cuando vuelva Por favor Que te lo pido Que te lo rego A ver Vamos nadando Vamos nadando Vamos nadando Ve a pasear Con el pato Jajaja Luego voy a llevarlo A casa Voy a llevarlo A casa Donde tiene que estar Vale Ya esta Vamos a dejarlo Aquí en la casa Y el pato Vamos a dejarlo Por acá Ah no El pato Vamos a dejarlo Por dentro De la casa Vale Al pato Vamos a dejarlo Por acá Listo Quédate ahí Y ahora Vamos a ir Por el Teralón Terano Bueno El console S Ah miren Este es level 50 Y es hembra Nos hace falta Una hembra No Ahora vamos Por la hembra Espero que no Venga nada A atacarme Porque si no Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar Mucho 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 Eh Que pasa 41 26 52 52 Bro Gracias por ser Parte de la familia Men Gracias por estar aquí Apoyándonos a tope Por ser parte del canal Men Que pasa Hablas inglés O ahora es español Alguien quiere una coca Para que se haga 2000 Bienvenido bro Gracias por el foro Si muchachos Gracias por el foro Gracias por estar apoyando Aquí que se les agradece Un montón A 41 26 52 52 Men Que es un crack Es que los que me siguen Muchachos Son unos cracks Porque es que Porque es que saben Bastante Que aquí Y es bastante bueno Vamos a ver Que leger es este Que leger es tu 130 Ah que este es 130 Pero el mio es Ah el mio también es 130 Se imagina que ya se haya despertado Donde se haya despertado Ah no me asusté Me asusté Eh Señor Te vendo el pato Jajaja Ah si si Ya me acordé de ese chiste Jajaja Señor Señor Le vendo el pato Pero va que me va a dar usted un pato Le vendo el pato O grito Jajaja O grito Bueno bueno Está bien Deme el pato Deme el pato Señor Señor Le compro el pato Pero si me lo acaba de vender Le compro el pato Ah no Regáleme el pato Eres O grito Jajaja Que pasa 49 26 52 52 Bro Si quieres cambiarte de nombre Lo puedes hacer Pero la verdad es que me gustaría Llamarte por el nombre Vale Eh Para no estarte siendo así como por El Eh No se Bueno Ya me enrede Bro Todas las ingles Son las españoles Que es que ya me confundí un poquito Creo que hablas españoles Que es cierto A ver Nombre para el teranón Dijimos que le vamos a poner Bigmont No Vamos a ponerle Bigmont Al teranón A ver Dice que Si es género macho Que Numbers Nalgo Hempokent Que Danvers Numbers Lo que entiendo es el lenguaje Números Números Lenguaje Que No entendí No entendí No entendí A ver Que ya se viene Ya se viene Se viene Se viene Que nos dan más 53 Ah no Dan más 53 niveles O sea que Quedaría de 130 Y 53 Quedaría de 183 O sea Quedaría de 183 Póngale Ayuboki Tus Tus números Tus números Que hablas Lenguaje Vale A esta Vamos a ponerle Ayuboki Entonces You speak Tú hablas Vale Ayuboki Está listo Ayuboki Ayuuo Así no Ahora es con esta Ahí Listo Ayuboki Ya estás Qué pasa Qué pasa Ayuboki No me cague Por favor Aquí esto Lo voy a poner Ya lo que es Su armadura Su montura Vale Vamos pues Ah No me lo creo No me lo creo Vamos a ponerle Esto Vamos a demoler Esto también Y eso también No Póngale Big Mant Pero es que Ayuboki Se me hizo bastante Gracioso Se me hizo bastante Gracioso El El Ayuboki Espérate que es que Necesitamos Vaciar un poquito Nuestro Nuestro inventario Men Montar estas piedras Vamos a montar esta madera Vamos a montar esta Caca Y esta armadura Que ya tenemos armadura Así que Alta no Nos hace falta Armadura Este Ni me cago aquí Por la cara Porque quiso Porque si Porque así es el Vale Y este ya tiene El Para desbloquear Así que Vamos a ponerle Peso Porque es que Como ven El peso Tiene a tope O sea que No va a poder Casi ni Volar Vale 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 Voy con un lag Ya estas Ya estas Vuela Perra Vuela Vale Debe tener Todos Como esta Uno Ayubo Que bonito Uno Ayubo Que bonito A ver Vamos a cerrar Aquí No se que un payaso Quiere ir a hacernos Alguna maldad Este Que mas teníamos Que hacer Chicos Vale Pues me voy a dejar Lo que es la armadura Por acá Me la voy a dejar Y voy a ir A buscar A mis otros Animales Vale Vamos a Quitarnos la armadura Primero que todo Vamos a quitarnos la armadura A ver Quédate ahí Como la quita Vale Estoy todo peludo ya El escudo Vamos a dejarlo Por aquí Y vamos a subir Lo que es la estamina Al teranodón Para que aguante Bastante volando Ahí estas La carne Vamos a poner A cocinar Mientras tanto Aquí ya nos quedamos Sin madera Amigo Pero igualmente Tenemos mas paja Allí Si A ver Vamos a poner Esta carne Podría Por acá Córtate el pelo Si bro Necesito hacerme Unas tijeras Para hacerme Las tijeras Creo que necesito Obsidiana Toca Conseguir Obsidiana También O sea Vamos a conseguir Lo que es Vamos a conseguir Nuestros animales Les voy a mostrar Mis animales Vale Rollo Gracias por esas Cien monedas Que ahora si me hice Dos mil Dos mil Dos mil pavos Dos mil pavos Que me hice ahí Men Bastante bien Bastante fácil A ver Tenemos esto por acá Vamos a llevar esto Esto se lo vamos a dejar Ahí mientras tanto a él Y vamos a poner A cocinar Lo que vendría Haciendo nuestra Carnecita Por acá Men Voy a mostrarles Algo chévere Vale A ver Les va a gustar Yo sé que si les va a gustar Porque es que Ustedes son mis fans Y a mis fans Les gusta Lo que yo les muestro Ah vale Que lo que también Pesa es esta cosita Entonces vamos a subir Carnecita por acá Carnecita por acá Y esta de 24 La vamos a dejar por acá Y vamos a poner Lo que vendría siendo La paja La vamos a poner por acá Vamos a sentir fuego Y que se cocine la carne A ver La paja Esta la vamos a poner Por acá Madera No tenemos A ver El segundo inventario A ver Si tenemos alguna piedra Alguna cosilla No No tenemos A ver Aquí a este lado Que podríamos poner Lo que vendría siendo La fibra Estas semillas Esto 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 Voy a mostrarles Mis animales Vale Mis otros animales Los que tengo Eso va con la madera Y esta Vale Aquí No me acuerdo Que era lo que iba Vale Pues Alta nos vamos a llevar Ese cosito de ahí Aquí vamos a dejar La ballesta Y aquí Nos vamos a llevar El disfraz Del No, no, no No, 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 no No, no, no No, pero ¿Por qué me troleas? Vale Vale, vale, vale Aquí vamos a dejar Lo que es El cuero Y el hueso El hueso El cuero Y Ya estaría Ah, vale Estas son semillas Así que las semillas Van a ir de este lado Está Lluviendo No, bro Lo que está sonando Es Ah, no, eso no es Lo que está sonando Es la leña La leña como se está quemando Vale Eh Y esto va Aquí Para no llevar Tanto peso Chicos Porque es que Ah, no más Eso pesa 34 kilos Vamos a llevar Carne Digamos que carne Ya llevamos a tope ¿No? Entonces no vamos a llevar Tanta carne por ahora Así que la carne La vamos a guardar También por aquí A ver Vamos a guardarla En este armario Que tenemos Con la chitina Listo Y Vamos a dejar la carne Para acá Que se pudra O que se cocine Ahorita tenemos que hacer Una neveria Ah, en mi casa Está lloviendo Ah, vale, bro Tenemos que hacer Una nevera Vamos a poner Esto por acá A ver Esto no Bueno, pues quitamos Lo que Principalmente Nos da fuego ¿No? Ya lo ponemos Otra vez Y vamos a poner Otra vez el fuego Y vamos a poner Esto por acá Así tal cual Eso Listo Pues ya estaría Vamos a poner Ahora por acá Lo que es la carne Por allá ¿Qué nos ibas a mostrar? Sí, bro Ya te lo voy a mostrar Espérame Un segundo Que además Está haciendo de noche Ahora Y se me va a complicar Un poquito Lo que vendría Haciendo Toda la operación La operación Jaque mate Vale Pues ya no necesitaríamos Nada más ¿No? Ah, vale Vamos a ponerle El disfraz Voy a mostrarle Mis otros animales A ver Este Usted Venga por acá Eh Voy a ponerle Lo que vendría Haciendo No la carne No la carne No la carne No A ver Vamos a ponerle Lo que Le ha sido esto Y vamos a poner esto Por acá Vamos a hacer esto Eso Y ahora le ponemos El disfraz A nuestro bicho Muchachos Como lo ven Lo ven bonito ¿No? Ahora le pusimos Un disfraz Pero vale Nos vamos a ir Hacia una base De un amigo Que es donde Tengo unos animales Míos ¿Vale? Vamos a ponerle Altera Lo que le ha sido El peso Para que aguante Bueno Uno de peso Y Energía Para que aguante Bastante el camino Que no vas a dormir Bro es que lo que pasa Es que si duermo No se hace de noche Y la cama que tengo Es únicamente Para teletransportarme Así que vamos a ir Hasta allá Vamos a ver Si lo logramos Y sería ir a buscar Nuestro animal ¿Vale? Entonces vamos a irnos Así despacio Porque si nos vamos Gastando la estamina La vamos a terminar Embarrando un poquito ¿Vale? Vamos a ir con cuidado Sin necesidad de matarnos Sin necesidad de nada Porque no es necesario Ojalá que no nos ataque Nada por el aire Porque si no Vamos a morir De una manera Bastante absurda Bastante tonta Y es lo que no queremos O lo que no quiero Yo hasta En este momento ¿Vale? Entonces Que ya se hizo de noche Empezó a oscurecerse Que no era lo que yo quería Pero bueno Aquí llevamos una antorcha Por si las moscas A ver Tiene frío Deberías entrar en calor Pronto ¿Vale? Pues Ahorita entramos en calor Porque es que vamos En camino Tenemos que llegar A la coordenada 65 Con 43 ¿Vale? 65 43 Tenemos que llegar A esa coordenada Ah chicos Que ya llevamos Más de dos horas de directo Espera un momento Voy a aterrizar aquí Voy a parar el directo Y lo retomo enseguida ¿Vale? Lo paro Y lo retomo enseguida Para poder subirlo a YouTube ¿Vale? Entonces es que Tiene que durar dos horas Un segundo chicos Voy a parar por aquí El Teranodon A ver Un lugar donde No me ataque nada Es que toca En una montaña alta Al menos A ver Por acá Donde luego No me alcance nada Y me mate No, 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 no Tú sube Tú sube Tú sube Tú sube A ver ¿Por qué no aterrizas? Eso Vale ¿Y dónde Quedaba tu casa? Bro Mi casa Quedaba en la Coordinada 65 Bueno Por la playa Del 65 ¿Vale? Entonces ahí No, y pierde Mi playa queda hacia allá Mi casa queda hacia allá Mira Voy a acabar el directo Bro No me demoro En retomarlo ¿Vale? Tú quédate ahí Ya lo retomamos No me demoro 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 Gracias.